Cocina en grisa, en tracita, encimera, efecto madera. Alucina con los detalles, disfruta con el programa de hoy. Iluminación en la parte de atrás de los estantes, doble estante y doble estante con iluminación detrás. Este es nuestro roble barrica, este no es igual que la encimera, es otro material diferente. Costado nube, muy urbano, muy actual, pero ¿regruesarlo en 4 centímetros? Esta binoteca de Balai que casi casi nos da los 40 centímetros, por eso colocamos aquí esta pieza. Es la pieza de recirculación que nos ofrece el Icalay en blanco y en negro. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJRI y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y hoy os he traído hasta una vivienda de nueva construcción. Una obra que se ha hecho desde cero y hemos tenido la oportunidad de crear y diseñar la cocina a la vez que se construya esta casa. Pero antes de que te cuente muchas más cosas, lo primero que quiero decirte es cuáles son las medidas de esta estancia porque creo que son bastante importantes. Si estamos en una cocina grande tenemos 5 metros con 37 centímetros y 2 metros con 53 centímetros en esta dirección. 2 metros 60 de alto es la estancia que tenemos. Además, una cocina como las que me gustan a mí, unida al resto de la vivienda, ya no sólo al salón, que también que lo tenemos delante, sino a la entrada, al paso hacia las habitaciones y con vistas a todo el exterior de esta casa. Y es que cuando llegamos aquí, el diseño de esta cocina parecía bastante bastante claro porque las paredes nos ayudaban a darle forma a este proyecto de cocina. Teníamos una pared corta en un lado, una pared corta en el otro lado, una gran pared larga que comunicaba ambas dos y un espacio en el centro para componer una isla. Así que el criterio fue bastante sencillo desde el principio. Sabíamos que las torres debían de ir en uno de los extremos. Así que hemos colocado estas tres piezas. Puedes ya imaginarte cuál y qué hay detrás de ellas. Lo que no te imaginas es la apertura que tienen. Luego lo comprenderás. Zona completa para la encimera. Predomina la ventana. No podíamos colocar ningún mueble alto. Entonces decidimos colocar en la otra parte de la cocina estas dos vitrinas con unas semicolumnas, unas columnas de horno y micro que suben hasta la parte superior. Y en el centro, la isla. Gran isla presidencial. Comenzamos primero haciendo una isla sólo con gavetas, pero luego los clientes nos pidieron que integráramos una vinoteca. Así que os quiero enseñar una vinoteca. También veremos el costado en V, pero en este caso regresado a 4 centímetros. La primera vez que hacemos esta operación. Una cocina en un color gris antracita, seda, mate. Todo lo que a mí me gusta en una única puerta. Con una encimera modelo roberet que imita muy bien a la madera y que además tengo que decirte que todo lo que ves no es encimera. Luego lo descubriremos también. Interiores en grafeno. Una cocina muy bonita. Un proyecto de mi compañera Lucía Colino que junto con nuestros clientes supieron darle forma a este proyecto de cocina que si quieres ahora mismo tú y yo vamos viendo paso a paso. Para que no se me pase ningún detalle de este proyecto de cocina quiero dividir este programa en cuatro partes. Las cuatro que te he nombrado antes cómo está distribuida esta cocina. Y la primera que te quiero enseñar es la zona que tenemos detrás de nosotros de torres. Y es que es muy importante en una cocina tan grande tener una zona de despensa que sea cómoda, que sea versátil, que cuando llegues de la compra tengas un sitio donde apoyar las bolsas puedas darte la vuelta y organizar todo. Por eso se han diseñado estas dos torres verticales. La parte superior que se abre con pulsador. Tenemos todo el almacenamiento con las baldas y los estantes regulables en altura para meter aquellos productos que son más grandes. Una vez que superamos esta parte encontramos las dos piezas de balay en cristal negro, microondas y horno de 45 centímetros. ¿Y sabes por qué he dejado esta valleta de color amarillo aquí dentro? No es que se la hayan olvidado nuestros clientes. Esta valleta es la que te ayuda a hacer la limpieza, la coalisis con agua con los hornos. Poco consumo, poco tiempo y facilita muchísimo la limpieza del horno. Parte inferior, dos puertas en 60 centímetros y los cajones interiores. ¿Cuántas veces lo digo? Yo creo que en todos los programas. Si tienes la oportunidad, coloca cajones interiores en tu cocina porque son muy fáciles de venir a recoger cualquier producto, de posar, de organizar, de darle un sentido a todos los cajones. Tres cajones interiores en un lado y tres cajones interiores en el otro lado. ¿Te estás dando cuenta, no? Está la cocina un poco vacía y es que los clientes están todavía en la mudanza pero no podíamos perder la oportunidad de grabar este programa para poder compartir con todos vosotros este proyecto de cocina. Así que quédate con los detalles, quédate con la distribución. Parte superior, dos vitrinas con el cristal. Un pelín ahumado este cristal noir que deja ver en el interior pero que realmente lo tapa solo un poco. Iluminación en la parte de atrás de los estantes. Doble estante y doble estante con iluminación detrás lo cual le da una visión súper bonita por la noche para encender y apagar estas vitrinas. Muy sencillo, con este mando a distancia encendemos y apagamos. En la parte inferior hemos colocado un perfil de iluminación. Es la barra que tenemos que podemos combinar en cualquier color y que además de darnos iluminación nos ofrece tomas de corriente. Hemos dejado dos tomas de corriente a la izquierda, el interruptor que lo tengo aquí y otra toma de corriente a la derecha. Con esto sabemos que le podemos dar servicio a toda esta zona de aquí debajo porque es clara candidata a tener en el futuro pequeños electrodomésticos como puede ser la cafetera, un robot de cocina, una tostadora o cualquier pequeño electrodoméstico de uso diario. Tener aquí para conectarnos creo que es muy buena idea. Y te voy a enseñar el mueble de abajo. En alguno de los programas anteriores hemos visto los muebles ciegos, aquellos muebles que entran hacia adentro. En otros programas hemos visto los muebles en esquina que abren las dos puertas y en este programa os voy a enseñar una opción que siempre es como muy polémica en el canal pero yo que nadie se empade, para mí sin duda es la mejor. Pero muchas veces me preguntáis cuál es la mejor opción con un rincón. Mira, la mejor es la que se adapte mejor al tránsito tuyo, de tu familia y de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque este módulo con una puerta de 45 centímetros podía haber entrado hasta ahí atrás y haber aprovechado más el espacio. Pero cuando realmente tienes ya espacio en la casa, lo que quieres es que sea ergonómico, que sea fácil, que puedas llegar a todos los sitios y tenerlo todo más ordenado. Por eso hemos decidido colocar los cajones interiores. Lo verás en muchísimos de nuestros programas porque no todos los clientes están dispuestos, aunque se aproveche el espacio a agacharse y llegar hasta la parte de atrás. En tu casa seguro que sabes cuál es la mejor opción. Dos torres, dos vitrinas de 50 centímetros, iluminación en la parte inferior y todo protegido donde le pueden llegar las salpicaduras conforman la primera parte de esta cocina. Quiero contaros cómo hemos diseñado toda esta parte larga porque es bastante simétrica. 90 centímetros en una gaveta, 90 centímetros en otra, dos puertas de 60 y 105 centímetros en el centro. Y fíjate que para hacer un proyecto como este, en el que además lleva una isla, una campana en el techo, electrodomésticos detrás, es súper importante tener todas las medidas y los planos de la cocina para que lo puedan ejecutar las personas que trabajan en la obra. Y en muchas ocasiones me escribís por privado en Instagram, incluso aquí en los comentarios de YouTube. Es que yo todavía estoy haciendo la casa y me piden las medidas, pero es que yo todavía no he ido a ninguna tienda de cocinas. Es que no tengo tiempo. Bueno, quiero que sepáis que disponéis del proyecto online. Un proyecto que hacemos desde el estudio, que lo enviamos, lo maquetamos, son 13 páginas increíbles donde pasamos los planos técnicos, donde te pasamos las infografías, una descripción de la cocina, absolutamente todo, hasta los planos de las encimeras para que puedas cotizar en algún punto cercano a donde tú vives. Y esto lo que te resuelve es que tú ya tienes el proyecto. Llegas a tu balbañil, a tu constructora, a tu reformista o incluso tú, si eres muy manita, es que me consta, y ahí puedes gestionar el proyecto completo de tu cocina. Y además tendrá el sello CJR, tendrás una cocina como la que ves en nuestros programas. Tienes toda la información en el primer comentario, en nuestra página web te puedes descargar un ejemplo y por aquí debajo también tienes toda la información en este programa. Importante todas las tomas de corriente para que funcionen. Primer módulo, como te decía, 90 centímetros. En este caso no hemos colocado cuberteros, no hemos colocado cajones interiores. Son dos grandes gavetas de 90 centímetros que nuestros clientes estoy seguro que sabrán darle un buen uso. Porque aparte de colocar, si te apetece, vajillas, fuentes, platos, ollas y todo esto, también tienes un espacio para despensa. Porque aquí te entran botellas de aceite, paquetes de crispies, todos los envases grandes también tienen sitio en esta parte. 90 centímetros, superamos, primera puerta de 60, aquí tenemos el lavavajillas. Fiel escudero del fregadero, pudimos además elegir si lo queríamos a la derecha o a la izquierda. 60 centímetros para lavavajillas. Se integra y queda bien tapadito. 105 centímetros y es que parece que el mueble del fregadero no es tan tan importante. Muchas veces cuando nos sentamos en la tienda con los clientes, hablamos del mueble del fregadero. Bueno, el fregadero me vale cualquier cosa. Al final es un módulo que se utiliza muchísimo porque da igual desayuno, comida y cena, incluso merienda. Siempre algo mancha, siempre algo tienes que meter en lavavajillas, fregar, tienes que ayudarte. Tener una pieza grande en la que a parte superior puedes tener todos los productos de limpieza, que siempre esté a mano, que además sea extraíble, me parece muy cómodo. Y en una vivienda tan bonita como esta, ¿dónde dejarías tú los cubos de basura si no estuvieran aquí dentro de este módulo? No tienen cabida. Es un lugar que es perfecto porque en el resto de la vivienda huelen, quedan mal, si tienes niños pequeños se abren. Creo que puede ser un incórdio. Colocar aquí cuatro cubos te da espacio para utilizar la basura. Si es una vivienda unifamiliar como éste y quieres tener un pequeño bote de vidrio en el exterior, no tienes, pero te da con los cuatro cubos para hacer todo el reciclaje. Y además todavía te deja espacios en ambos lados para productos de limpieza. Cualquier flis-flis de estos que utilizamos a diario por altura entra. Por eso son cajones realmente grandes, tan grandes que te voy a decir un electrodoméstico que todos conocemos, la Thermomix, ¿verdad? La Thermomix mide 32 centímetros y medio de alto. Y ¿sabes qué? Que en estas gavetas, mira cómo entra. Rozando, pero entra. Ahora te la enseño, porque antes viene esta puerta de 60 centímetros. Hemos colocado aquí la lavadora de integración, que nos queda tapadita completamente y no tenemos ningún problema a la hora de cerrarla, se integra con la modulación. Y como te decía, mira la Thermomix como sale. Justa, pero entra. Y esto créeme que es un punto muy a favor en la cocina. Poder tener este electrodoméstico tan grande, saber que las gavetas tienen capacidad para esta altura, creo que es genial porque es un electrodoméstico que entra y sale en muchas casas prácticamente a diario. Zona inferior, otra gaveta del mismo tamaño con el separador de tapas que en el futuro nuestros clientes estoy seguro que utilizarán. Ya sabes, colocamos las ollas, colocamos las sartenes y en la parte de atrás las tapas que nunca hay sitio para ellas, se colocan vertical y el separador lo que hace es que nos las mantiene ahí y nos deja tener fácilmente organizada toda la gaveta. Te hablaba antes de que la encimera es el modelo Rovere, que es este que estamos viendo. Regruesado en 4 centímetros con este color, efecto, imitación a lo que es la madera. Pero ¿sabes qué? Le vamos a mover este pequeño bonsai un momento. Este panel y este panel... Esto es laminado nuestro roble. Este es nuestro roble barrica. Este no es igual que la encimera, es otro material diferente y sin embargo aquí puedes ver lo bien que combinan el uno con el otro. También hemos dejado dos tomas de corriente en la parte de atrás, la vitrina igual que la que hemos visto iluminada en los estantes y así componemos una zona completa de encimera aprovechando las dos esquinas de la cocina. Porque como sabemos son partes principales donde seguro que nuestros clientes lo van a utilizar para colocar un pequeño electrodoméstico. Cuando diseñamos una isla o una península lo más importante es siempre dejar unos pasos adecuados. Y esto es muy importante para que luego cuando la familia esté funcionando, trabajando con la cocina, uno no moleste al otro, todos los módulos puedan abrir y no tropieces con nada. Entonces nosotros... Básicamente ¿cuál es el proceso de diseño? Completamos las paredes, cerramos y con el espacio que nos queda en el centro marcamos esas famosas líneas rojas en esos 90 centímetros para poder dejar los pasos. Siempre decimos que la línea roja está en 90 pero esto es el mínimo. Si puedes dejar más distancia créeme que será mucho más cómodo. En este caso hay 95 centímetros en un lado y 95 centímetros en el otro. Y en esta parte hemos dejado un metro, 100 centímetros para que se pueda transitar porque detrás está el fregadero y aquí estás cocinando y pensamos que un poco más de distancia nos venía bien. Y en la parte superior quiero decirte un detalle. Esta campana es de recirculación. Todavía no has visto por dónde saca el aire cuando la filtra pero te la enseño después. Antes quiero hablarte de estas tres torres. Te decía al principio de este programa que te podías imaginar lo que había aquí detrás. Y es que el frigo y el congelador de integración son electrodomésticos que trabajamos muchísimo en proyectos que miran hacia el salón. Y por costumbre pensamos que el frigo y el congelador se abren así, una a la izquierda y otra a la derecha. Y es que sí, es lo normal. Queda como muy bonito. Pero con nuestros clientes sobre la mesa y viendo el plano pensábamos que si este y este abrían así, finalmente esta puerta al abrir para este lado podía ser un poco un incordio. Tanto si era el congelador como si era el frigorífico. Por eso con este gola central abrimos el congelador y con este gola abrimos el frigorífico. Y así cuando estamos cocinando en la isla siempre es mucho más fácil recoger cualquier alimento, posarlo en la cocina y dejar la puerta cerrada. No siempre tienen por qué abrir así a izquierda y a derecha. Dime en comentarios si tú abrirías también los frigoríficos como estás viendo en este proyecto de cocina. Y nos queda una última puerta. Hemos visto despensa, hemos visto cajones interiores, hemos visto grandes gavetas. Pero ¿cómo mantenemos limpias estas cocinas? ¿Cómo dejamos que estén tan bonitas como las estamos viendo ahora? Bueno pues necesitamos un lugar donde guardar todas las escobas, las fregonas, los productos de limpieza, etcétera, etcétera. Y qué importante como decía tener el proyecto cerrado antes de empezar a construir o mientras se está construyendo pero llegando a tiempo. ¿Por qué? Porque por ejemplo podemos marcar piezas como estas. La toma de corriente en el interior del despensero creo que debería de estar ya obligada por normativa. Además aquí la vemos muy bien porque el marco es en color blanco. Seguro que nuestros clientes cuando se instalen colocan el Dyson aquí en uno de los laterales y lo tienen siempre conectado. Y es que al final aunque no tengas ninguna escoba eléctrica de estas, la probabilidad de que de aquí a lo largo de los años compres una, créeme que es altísima. Y en 260 de altura de cocina nos quedaba una pieza en la parte superior un poco grande. ¿Qué hacemos con los cierres? Aquí siempre también hay un poco de controversia ¿no? Cerramos la cocina, no la cerramos. Para nosotros cerrarlo con el mismo material de cocina nos hacía como demasiado color gris hacia arriba. Así que se decidió cerrar completamente en Pladur y hemos dejado también una rejilla de ventilación en esta parte. Si te has fijado si no dale para atrás al vídeo en la otra parte de las torres también encima del horno y del microondas hemos dejado una rejilla. Junto con las que llevan abajo en el zócalo buscamos ese tránsito, ese movimiento de aire para que estos electrodomésticos ventilen bien y duren muchos años. Este tipo de costado nunca lo habíamos hecho y es la primera vez que lo voy a enseñar en el canal. Y es que en muchas ocasiones si que habéis visto nuestras islas que nos gusta darle este costado que llamamos costado nube, muy urbano, muy actual, pero regruesarlo en 4 centímetros, cuando nos lo dijo nuestro cliente, yo al principio lo primero que pensé es que esto es muy complicado, esto nos va a llevar mucho tiempo, son muchas piezas. No, Dani, no, me gusta en 4 centímetros, lo quiero en 4 porque toda la cocina es en 4 centímetros. Oye, ¿sabes qué? Que tenía razón, queda muy bien en 4 centímetros, regruesado completamente. Regruesado completamente y necesita una pieza de unión aquí justo en este piquito para cambiar de un plano al otro. ¿Cómo lo hacemos? Damos 30 centímetros de vuelo. Voy a mover un momento este taburete. Damos 30 centímetros de vuelo y aquí abajo venimos a buscar justo el final del costado de atrás. Y un detalle CJR es que colocamos una pieza o en blanco o en color negro, depende cómo venga asociado a la cocina, para que el regruesado en la parte de abajo no se vea feo. Y ahora que lo veo, tiene tanto empaque, queda tan bonito cuando lo ves desde el salón, que me encanta ver esta isla con el regruesado en 4 centímetros y el costado en V. Gracias a nuestros clientes porque siempre nos piden un punto más, siempre nos llevan la cocina a un nivel más y con esto lo que conseguimos es traer aquí al canal siempre ideas nuevas y frescas. ¿Cuánto mide esta isla? 2 metros 22 y 90 centímetros de ancho. ¿Y cómo puede ser? Bueno, ven para este lado que te explico toda la composición. Dos piezas de 90 centímetros, dos grandes gavetas en el centro con sus cuberteros para tener siempre a mano cuando cocinas todo lo que necesitas. Fresno olivo en el interior de la madera, fondo en grafeno resistente 100% siempre a todos los cubiertos. Zona interior normalmente se puede utilizar para fuentes y para platos por la altura que tiene. Y en la parte inferior será un lugar maravilloso y perfecto para colocar todas las ollas y sartenes. Con esto tenemos como la primera parte. Pero es que además le hemos colocado esta vinoteca de Balay que casi casi nos da los 40 centímetros. Le hemos dejado ventilación arriba y le hemos dejado ventilación en la parte de abajo también. Porque aunque es un pequeño electrodoméstico, también lleva motor, también lleva compresor y también necesita estas ventilaciones. Y para que cuando abras la puerta se vea bonito, le tuvimos que colocar todavía un último costado en el color de la cocina. Porque si no, se nos veía la madera. Y estas pequeñas trampas, estos pequeños trucos son los que hacen que cuando ves la cocina y abres todas las puertas, todo queda cerradito, todo queda bien vestido y todo queda en el color adecuado. Importante cuando conectes una vinoteca pensar que al abrir la puerta se va a ver el interior del módulo. Y otro punto importante fue la campana. Nuestros clientes querían una campana por el concepto Passy House, todo este tipo de sensaciones que hay ahora en las nuevas viviendas, que recirculara el aire hacia el interior, que la filtrara y la recirculara. Por eso colocamos aquí esta pieza. Es la pieza de recirculación que nos ofrece el Icalay en blanco y en negro. La tenemos grabada en otros programas también en color negro. Y por eso tuvimos que hacer también esta bajada, esta subbajada del techo, para poder tener el espacio y salir con el aire de la campana que viene recirculada y filtrada. Con los filtros de carbono activo, muy sencillos de cambiar, simplemente es quitar esa tapa y dependiendo el uso que le des, ya sabes que tiene mayor o menor ciclo de cambio. La campana Illusion con esta plana, este techo blanco que queda tan bien fundido. Y además me gustan mucho estos modelos porque lo he dicho ya en muchos programas y he hecho el cambio con el mando. Sabes que la luz se puede regular en intensidad, subir y bajar la intensidad y también se puede cambiar de luz cálida a luz fría, donde encuentres el color de la luz que necesitas para cada momento del día. Luego también puedes regular la intensidad. Y ya me imagino esta familia cocinando aquí en el centro, teniendo espacio a ambos lados, con una placa grande de 90 centímetros, como a mí me gusta, con flexi, fuego redondo convertible y el fuego pequeño con la cafetera. Una cocina para vivirla, para disfrutarla, fácil de transitar por ella y con todas las opciones que necesita una familia. Espero que te haya gustado tanto como a mí este programa. Quiero dejarte ahora, no te muevas porque quiero dejarte con esas imágenes de los detalles que a mí personalmente más me han llamado la atención. Espero que coincidan con los tuyos. Y por supuesto que si quieres terminar con un buen sabor de boca, espera hasta las tomas falsas y así nos reímos juntos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! Pues no lo vas a un nuevo programa y hoy... ¿Qué dice? ¿Qué? Pero el lunes, el de las matemáticas, hoy no vino, ¿sabes? Espera, te doy una primera conclusión porque así sirve de highlight. ¿Qué es un highlight? Yo digo highlight. Son momentos que ellos mismos brillan, estrellan por sí solos.